No, ¿por qué? Ya estamos, ya iniciamos, Pop 2 se estaba arreglando mi cojincito, hombre. ¡Ay! Bueno, es viernes y venimos para pasarla bien, a ponerles buen ritmo, escucha, escucha, buen ritmo de rap, hip hop y ahora, porque nosotras definitivamente, Paola, no podemos bailar, así que nos van a enseñar a bailar, porque es viernes para calentar motores, ¿verdad? Y en calcita también se puede poder bailar con nosotras. Así es, comience ya a escribirnos, a comentarnos en redes sociales, porque hoy queremos estar más conectados que nunca, recuerden también que tenemos Whatsapp, que tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook y es viernes, último día de la semana, último día de Pop, pero venimos el lunes, claro, pero como siempre y como por ahí dicen que inventaron la frase, pero no, es viernes, el cuerpo no sabe, es de todos. Es de todo el mundo, todo el mundo la usa. Uy, ya están bailando. Quedó traumada cuando le pegué a hierla, Paola. ¡Ay, ya están bailando! Sí, ya están calentando motores para venir a enseñarnos y bailar también aquí en Pop 2, en casita también pueden bailar con nosotros. Fíjate que es por gusto, realmente enseñarnos es por gusto. No, Paola, tal vez aprendemos y ¿quién quita? Y aquí en unos 3 años vas a ser una bailarina profesional. No, ya se me fue la juventud para ser una bailarina profesional. Se te fue la juventud, ya no, pero qué verdad. Para ser una bailarina profesional ya no dimos, pero todavía queremos aprender a bailar, vaya. Bueno, comunicarse a través de las redes sociales Pop 12, nuestra fanpage. Me va a poner la señora. Y también lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp, que me lo quitaron y no me lo devolvieron, pero ya lo voy a ir a traer. Ya ves, es que eso, porque no hay pasos que sean para todos los tipos de bailes. ¡Me late! ¡Me late para viernes! A ver, dice, cuida tus pensamientos, ellos se convierten en palabras. También dice, cuida tus palabras, ellas se convierten en acciones. Cuida tus acciones, ellas se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos, ellos se convierten en tu carácter. Lo más importante que tenemos las personas es que forjemos un buen carácter cada uno. Así que ahí está la frase positiva para que nos quedemos con esta, este fin de semana, que la pongamos en práctica, pero también recordándoles a todos. Hoy es viernes, tenemos una hora de diversión para todos los que ya nos están sintonizando. Recuerden siempre decirle a sus amigos, al vecino, a sus compañeros de clases que sintonicen el mejor programa juvenil de El Salvador. Recuerden también que siempre queremos estar más cerca de ustedes, por eso también tenemos hoy WhatsApp, que se los voy a dar para los que todavía no lo tienen, 74-24-2040. ¡Escríbanos ya! Pero, ¿y Katy qué se hizo? ¿Katy qué anda haciendo? ¡Tengo buenas noticias a todos nuestros televidentes, a todos los que están conectados con nosotros a través de las redes sociales! ¡Ya somos más de 75 mil seguidores en Facebook! ¡Así aparecemos como Pop 12! ¡Ya somos 75 mil con 74! ¡Más todos, todos, todos los que nos van a seguir este día! Así que a seguirnos otra vez de Facebook para que ustedes también puedan ser parte de nosotros. Tenemos parte de los saludos, parte de los comentarios que ya nos están escribiendo. ¡Mirton García! ¡Hola, soy Mirton! ¡Las quiero mucho, chicas lindas! ¡Saludos para ustedes! ¡Las amo mucho! ¡Gracias! Jennifer Ventura nos pone... ¡Hola! ¿Podrían, por favor, saludar a mi hermana? ¡Kenia Sarayi Ventura! ¡Está cumpliendo años! ¡De parte de su hermana Jennifer Elicet! ¡Por favor, saludos desde San Gerardo! ¡Saludos a la cumpleañera! También nos dice Marlon Mario García Alvarado. ¡Hola, mis princesas pop! ¡Están bien lindas! ¡Besitos ricos! ¡Muah, muah, muah, muah! ¡Nos pone Angels Herrera! ¡Un saludo para mi cuñada Majito! ¡Se les quiere mucho! Marvin Peraza nos pone... ¡Pop 12! ¡El mejor programa juvenil! ¡Gracias! Y más por sus presentadoras que son, mis hermosas. ¡Quiero un beso de Katy! ¡Con gusto! ¡Muah! ¡Y te va tu beso! Marvin Peraza, José Vázquez, aquí John dice... ¡Hola, princesas! Douglas Alexis Rodríguez, saludos chicas. También nos pone Carlos Humberto Rodríguez Blanco. ¡Hola, hermosas! Ahí está la parte de los saludos. ¡Síguenos escribiendo! ¡Queremos llegar a los 100.000 seguidores! ¡Somos 75.000! Pero gracias a ustedes somos 75.000 y gracias a ustedes vamos a llegar a los 10.000 seguidores. ¡Pop 12 en Facebook! ¡Pau! ¡Vamos contigo! Voy a abonar algo a lo que está diciendo Katy. ¡Somos más de 75.000 seguidores verdaderos, reales! A nosotros si nos comentan y nosotros si tenemos likes, nos como unas páginas ahí, un montón de seguidores. ¡Y nada de comentario! ¡Eso no nos pasa!